Acerca a alguien que también hacen como un juego de manos, pero bueno, definitivamente se conocen. Y luego, él toma al niño, un niño, y se lanza en esa parte profunda. La señora, que aparentemente podría ser la madre del niño, lo toma, el joven le pasa al niño. La niña, como pueden notar la joven, no ha salido porque está cansada, está agotada. Al salir, miren entonces lo que pasa. Ustedes saben que cuando el cuerpo, ya sobre todo cuando una persona no sabe nadar, ni puede sostener bastante la respiración, hay un momento en que se sofoca, se agota, y eso es lo que le pasa al adolescente. Ya no puede salir más de ahí. Este joven de 16 años de edad, ahí se lanza cerca de la joven. Ella ya está ahí, ya está en un momento que ya su cuerpo no reacciona, ya ella no vuelve a sacar parte de su cuerpo. Hay que entender algo, la piscina está, es turbia, el agua de la piscina es turbia. Y nos llama la atención bastante la gente que está alrededor y no nota nada, pero hay que saber de que cuando tú estás al mismo nivel del agua, no puedes ver. Miren, él se acercó, él la hundió y luego la tiene aparentemente debajo de sus pies a la joven, subiéndosele, tirándosele encima y la mantiene debajo. Ahí, este joven que se mantiene el nombre por el momento sin identificar, por el respeto y por las leyes, el joven ya nota, ve que ella no vuelve a salir de la piscina, ya casi para terminar con esa parte, no vuelve a salir a flote más bien, a la superficie de la piscina. Él entra nuevamente, verifica y ahí entonces, si podemos adelantarlo un poco, por lo menos tres minutos, señor director, ese video completo tiene alrededor de 12 minutos. Quisimos tenerlo completo para poder mostrar, porque hay otros que están muy cortados y hay partes que no se ven. Entonces, vamos a ver entonces nuevamente ya cuando él está en el momento, él da vueltas, el cuerpo de la niña se queda en el fondo y realmente nadie lo puede percibir. Lo que sí nos preocupa es que no haya en una piscina pública, que no haya ningún seguridad, ningún salvavidas, ni nada. Ya ahí más adelante, lo adelantamos un poco el video, el joven ya había dado una vuelta, verifica, el cuerpo de la niña está todavía en el agua, en el fondo de la piscina. La niña Nairobi Montes. Entonces ya después, vamos a ver si podemos ver, ahí se entra alguien y aparentemente ve el cuerpo, lo puede alcanzar y vamos a ver entonces, como sacan el cuerpo en este momento, como sacan el cuerpo de la niña y vamos a ver entonces la reacción también del joven, que es ese que ven en sus pantallas, en la derecha, del pantalón rojo. Ese es el joven, el homicida, él está disimulando, el cuerpo está debajo, en el fondo, ahí se detiene, él nota la acción y entonces ahí disimula y supuestamente ayuda a sacar, o ayuda a sacar el cuerpo. Entonces se convierte ahí en un superhéroe, saca el cuerpo, ahí inmediatamente él, vamos a ver, se para y busca ayuda, ese es el mismo joven, porque lo vimos varias veces para poder determinar. Él busca aparentemente a su madre y sigue buscando a otras personas y ahí su madre aparentemente se acerca y ahí comienzan a darle la respiración boca a boca, pero ya estaba muerta, tenía minutos en el fondo de la piscina. El homicida, el notable homicida, en busca ayuda, en un momento se va, también un adolescente, como dijimos, de unos 16 años, se va y bueno, ya ahí obviamente ya estaba muerta la niña Nairobi. Un video desgarrador donde no se entiende, no se concibe cómo en un adolescente puede tenerse esta mentalidad y cometerse un hecho como este. El, al joven, el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes le impuso un mes de prisión preventiva en, a este adolescente de 16 años, quien está, es el acusado de haberle quitado la vida a la joven Nairobi. Pero tenemos un problema, el código penal, el código menor, del menor más bien, no sirve para nada. No sabemos qué va a pasar, ahora, como es un hecho que va a tener mucha presión mediática, quizás se tenga un resultado. Vamos a esperar a ver lo que pasa con este hecho que ha dejado en luto a la comunidad de Pantoja, Santo Domingo Oeste y obviamente a la República Dominicana.